Mi nombre es Inocente Alculla Vázquez, soy coordinador del Viacruces de la Parroquia de San José Obrero. Hace doce años que estoy en la parroquia, aquí sirviendo y tengo nueve años de coordinar el Viacruces de San José Obrero. El significado del Viacruces es una representación de nuestro Señor Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra, cuando Él se hizo cargo de todos los pecados de nosotros, se lo echó a la cruz. Y así es lo que nosotros andamos guiando, lo que Él nos dejó para como profetas. Hace 32 años que empezó el Viacruces de San José Obrero, y desde ahí hemos venido siguiendo la tradición hasta la fecha. No hemos parado ningún año sin que haya Viacruces aquí. Empezamos primero a cargar la cruz comunitaria y ya después se hicieron los personajes. El de Caifás, el de Aná, el de Herodes, el de Pilato y el recorrido del Viacruces y el de Nazareno. Y después venimos a la crucifixión. Mucho apoyo, la verdad mucho apoyo por la gente, nos quiere mucho, y principalmente el Padre Abelino que nos apoya también en la parroquia, haciéndonos su labor de orar por nosotros para que tengamos siempre un recuerdo de Cristo. Es porque en toda la comunidad de la Grecia Católica hacen Viacruces. Y nosotros llevamos la tradición porque así nos lo manda la cuaresma. Para que vayamos nosotros, reconozcamos nuestro pecado, para estar en paz con Dios. Por eso es donde el diacruz y que nosotros lo venimos haciendo. Y dándole a demostrar a la comunidad que a veces nos equivocamos como todo ser humano. Las estaciones que tenemos aquí son, ahorita llevamos 15 estaciones. El Papa Juan Pablo II aumentó dos para que sean 17 estaciones. Las estaciones son las primeras caídas en el encuentro de su madre, donde ella no quiere que su hijo muera, pero ella no sabía el significado, el por cual Jesucristo caía en la primera cruz. Y ahí la segunda cruz que le cae a la cruz en cuesta arriba, es porque todo el pecado de nosotros lo cometemos, es lo que él está cargando para que la comunidad, el mundo, se quede sin pecado. Y la tercera caída que él cae sobre la cruz, es donde él vence a la muerte. Y de ahí viene la crucifixión, que lógico, tiene que morir él para que la Sagrada Escritura se convierta en dos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso es el significado del diacruz y que nosotros venimos haciendo. Cada gestación tiene su significado. Sí, porque como Cristo andaba aquí en la tierra, andaba mucho caminando, iba viendo lo que él iba haciendo, y viendo todo el pecado que iban a cometer la gente. Empezamos aquí en la parroquia de San José Obrero a las nueve de la mañana. El Viernes Santo agarramos todo lo que me echó a los campos, llegamos hasta Niño Artillero, regresamos por los campos, y llegamos hasta Méndez y volvemos a regresar también por las calles de los campos hasta llegar a la parroquia y donde se hace la crucifixión. Entonces le pedimos a la comunidad que siempre nos apoyen en los eventos que tenemos y que nunca nos dejen solos, principalmente a nuestra parroquia, que necesitamos mucho apoyo de la comunidad. Y la verdad que tenemos un pilar muy fuerte aquí en la parroquia que creo que ninguna iglesia lo va a tener. Es el padre Abelino Cortetelle que nos aconseja, como todos los sacerdotes, ustedes saben que nos tiene que jalar la oreja porque a veces nos descargamos, él se pinta solito para andar llevando a las ovejas a su rebaño. Mi nombre es Arturo Bautista García, soy actor nazareno de la obra del Viacruz. Viacrucis es la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí San José está cumpliendo 32 años. Los iniciadores, pues ya algunos ya fallecieron, son pocos los que quedan, los que iniciaron en el Viacruz hace 32 años. Es que lo que aquí surgió fue hace como te digo, hace 32 años. Muchos participaron en Tamulté y de Tamulté vinieron a dar ese granito y esa semilla aquí sembró, germinó y aquí estamos. Así se inició el Viacruz de aquí. Vinieron de otros lugares y esa comunidad se unió y se hizo el primer Viacruz. Tengo más de 23 o 24 años. La verdad, hasta la fecha se me olvidó. Pero sí, tengo buen tiempo en este Viacrucis. He participado en Tamulté, participé en Buenavista, participé en Taratana, estoy participando aquí en San José Obrero y estuve participando tres años en México, en Tapalapa. Yo he participado en casi todos los papeles, desde Ángel hasta ahorita que estoy en Nazareno. que todos lo hacemos de corazón. Nos entregamos y damos lo mejor. A eso le llamo yo el compromiso, el amor y la fe que tienes a tu religión. Por eso todos los papeles que he participado lo hago de corazón y siento que lo hago bien. Yo cuando inicié, inicié de ayudante de Herodes, de sirviente de Herodes. un primo me invitó, ¿quieres participar? Claro, pero los ensayos son de tarde, son de noche. Pues hay que hablar con mi familia, a ver si me la permites. Y me dieron la oportunidad, ese fue mi primer papel. El momento que participo, pues Arturo ya no existe, existe el papel de soldado. Este año que por segunda vez me tocó de Nazareno, pues no existe familia, no existe nadie. En mi mente pasa que todo salga bien, primeramente Dios. Porque es la fe lo que nos ayuda. La fuerza, pues una parte, pero lo que nos ayuda más son las platas que nos ha dado el Padre. Y eso se me revela mucho en la memoria de que tengo que llegar con bien y pues el papel tengo que hacerlo bien. La elección para los papeles, aquí se te da, en esta parroquia, pues si nosotros tenemos cierta caracterización y lo puedes hacer, se te da el papel, aquí no estamos que te imponemos reglas. Al contrario, pues si tú quieres el papel y pues te faltan algunos pesos o algo, nosotros nos tratamos de enseñarles lo más que podemos para cambiarle la forma al papel. Porque muchos dicen, no, pero como no tienes la altura, no tienes el gesto, nosotros aquí borramos eso. Al contrario, si tú lo quieres hacer, el más niño lo quiere hacer, nosotros los apoyamos en todo para que saque el Viacrucis de otra forma. Como yo les he dicho, aquí no hay paga, muchos piensan que no pagan aquí, si no pagaron, pues ya fuera yo millonario. El tiempo que llevo, pues ya yo tuviera hasta mi carro, en mi casa, no, al contrario. Aquí todo lo hacemos nosotros de corazón, hasta los trajes lo cuesteamos nosotros, la escenografía lo hacemos nosotros. El coordinador se encarga de dar los permisos, de pedir permiso aquí a las autoridades, sacar las tarimas, porque es un trabajo, un inmenso trabajo, todos piensan que es fácil. Y a veces no comes, no duermes casi por estar pensando en lo que vas a hacer. Aquí hay bastante trabajo, como les he dicho, y pues sí, no es fácil. Nosotros empezamos a ensayar ahora a partir del 6 de enero, y ahora a finales de marzo es el Viacrucis. Tenemos tres meses especialmente para dedicarnos a ensayar, ensayar, ensayar. Y si a esa persona no la ensaya, lo tratamos de que vuelva a hacer. Y claro, tampoco obstigarlo ni ahorcarlo. Nosotros sabemos porque al iniciar eso no es fácil. Llegan a los nervios y se te olvida esto. Y a veces le digo, no porque tenga experiencia, sino la experiencia que te la vas dando poco a poco tú como vayas trabajando. Esa es la experiencia. Que seas inteligente en tu manera de actuar. Tú te puedes aprender hasta el diccionario, pero hay que saber decir las palabras y expresarlas. Todos los Viacrucis son diferentes. Todos los Viacrucis son diferentes porque no sabemos cómo salimos. Salimos bien, pero no sabemos cómo vamos a llegar porque a veces llegamos a... A veces nos cortamos los pies o si no ya te cayó la cruz o si no, pues ya te dieron un golpe. A veces a una persona te golpean porque vas golpeando a Nazareno o tú estás representando en ese papel y mucha gente se lo cree. Es cierto lo que estás haciendo. A eso es lo que tratamos nosotros, que sea creíble. Claro, tampoco matar a nadie, pero mucha gente, tener la fe. Y gracias a Dios, este año, pues el año pasado nos respondió la gente. Y pues eso es lo que el Padre está alegre y contento con nosotros, que le hayamos dado esa alegría otra vez al Padre. Que se acerquen a la Iglesia, que vean que no todo el mundo está corrompido. Si tú estás en un error, aquí nosotros te apoyamos. Que vaya con su Padre, con su párroco. El párroco le va a orientar muchas cosas que nosotros, como seres humanos, nos encerramos. Y aquí nosotros, como el coordinador, pues él, lo que tiene él, lo aconseja bastante, echenle ganas, muchachos. Cualquier problema que necesiten, hablen conmigo, lo que yo pueda, le doy la apoyo. En ese aspecto, pues con el coordinador, pues tenemos un gran apoyo. Es como le dije, tú como si fueras nuestros hermanos mayores. Tú eres el mayor porque tú nos aconsejas en qué estamos mal, qué estamos haciendo. Eso es lo que yo le pido a la comunidad, que se acerque hacia nosotros o a la iglesia. Aquí con el párroco abelino, él es un buen asesorador en los problemas que tenemos mayormente, porque todos tenemos problemas. yo le quiero agradecer a toda la comunidad y aquí en la iglesia de San José Obrero, todo el año se trabaja y le agradezco a esa gente que nos vinieron a apoyar y quiero agradecerle y pedirle a esa gente que se nos quiera unir, que se nos una porque el Viacrucis lo hacemos todos y que se nos una nuestra iglesia que necesitamos más apoyo. San José Obrero, aquí en la Colonia Infonavía Tasta. En nuestra página es Viacrucis San José Obrero y el otro que no maneja la página se llama Raúl Monque Castro que es el que se encarga de todo nuestro detalle. perdona a tu pueblo perdónale Señor perdónale Señor Raúl Monque Castro Raúl Monque Castro Raúl Honio Suena La Iglesia Seقط Azte reck la 其实 es Don más